Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Quiero saludarte en el nombre del Señor, pero también del Ministerio, de las Iglesias, del Amanecer de la Esperanza, tus hermanos, que siempre están orando por ti, por tu vida, por tu familia. Te amamos porque el Señor nos amó primero y ha derramado su amor en nuestros corazones. Para nosotros es una dicha muy hermosa, por la cual agradecemos al Señor que tú estás contactado, contactada con nosotros. Por eso queremos que toda bendición espiritual que el Señor derrame en este servicio llegue a tu vida, llegue a tu casa. El río que sale, que nace, que se origina en el trono de Dios, pueda inundar todo tu ser y toda tu casa, que está trayendo refrigerio de la presencia de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Aleluya. Amados, vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 9, dice Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a rollos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Este versículo revela los mensajes que estamos estudiando acerca de la paternidad del Señor. Tenemos unos meses estudiando estos mensajes y han sido de provecho espiritual. Hay un sinnúmero de hermanos que me han testificado que el Señor les ha ministrado y han podido ser tocados al ver el amor del Padre. Y yo me alegro mucho, me gozo, siempre oren para que Dios use la palabra, la palabra revelada, la palabra ungida para que llegue a nosotros, porque ese es el propósito. Vamos a leer en Oseas, capítulo 11, están conmigo, Oseas, capítulo 11, los versículos del 1 hasta el 4. Dice aquí, dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, y a los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra. Hemos predicado acerca de este pasaje, tres mensajes, dos mensajes. Este es el tercero. En el primero hablamos del amor del Padre, llamando, en este caso, a su hijo Israel. Y lo aplicamos a nosotros, como el Señor nos ama, hablamos del amor del Señor hacia nuestras vidas, que el amor de Dios fue primero que el llamamiento, primero que la redención. La elección fue basada justamente en el amor del Padre. Después, la vez pasada hablamos del llamamiento. Porque aquí dos veces, Dios usa el verbo llamar. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el dos dice, cuanto más yo los llamaba por segunda vez, entonces sigue lo que sigue. Y hablamos que ahí el primer llamado, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, está hablando del llamado, el llamado de la redención. Ese llamado para mí consiste en que nosotros éramos hijos de Dios, pero nosotros no lo sabíamos. Por elección, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, yo creía al Señor cuando tenía 16 años. En esos primeros 16 años, yo ahora puedo mirar que Dios andaba en pos de mí buscándome, pero yo no lo sabía. Fue a los 16 años que como el hijo prodigio, yo vivía en mí y me di cuenta que el Señor me amaba. Ahí me dio fe para ser salvado y me hizo nacer de nuevo. Esa es la experiencia tuya también. Israel estaba en Egipto 400 años. Conocí a Dios por conocimiento, por tradición. Sabemos que somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tradición, porque en ese tiempo todavía no se había escrito el Génesis. Sabemos que Dios envió aquí a José. Sabemos que luego vino Jacob con la familia. Así pensaban ellos. Y hemos estado aquí por cuatro siglos o más. Fue cuando Dios descendió a Horeb, donde estaba Moisés. Y le dijo, yo soy el Dios de vuestros padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto. Y he descendido para librarlos. Luego dice, y escuchó Dios el clamor. Y los reconoció Dios. Dice Éxodo. Y los reconoció Dios. Y ahí esa palabra reconocer, ese mismo verbo conocer. El mismo verbo. Quiere decir que, y en otro, hay otro pasaje también donde Dios habla. Que da a entender que en Egipto te conocí. En el sentido de, en el sentido, Dios siempre ha conocido a Israel. Está hablando en la relación. Y ellos habían oído de Dios, pero no conocían a Dios. Pero ahora, ahora ellos conocen a Dios. Es igual, recuerdan ustedes, para una ilustración nada más. Recuerdan ustedes cuando Ana entregó a Samuel para que se dedicase a Dios. Y él servía allí, bajo la orden del sacerdote Elí. Y cuando él era un chico, oyó la voz de Dios que lo llamaba Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel corrió donde Elí, pensando que era Elí. Y Elí estaba mayor, estaba viejo. Y dice, habla Señor que tu siervo oye. Y dice, no, yo no te llamé. Ve, acuéstate, que yo no te llamé. Él volvió y se acostó, posiblemente se durmió. Volvió otra vez la voz de Dios. Samuel, Samuel, Samuel. Él se levanta, corre y pensando que era Elí. Y le dice, habla Señor que tu siervo oye. Él dice, no, yo no te he llamado. Regrésate a la cama. Se va a acostar de nuevo y oye la tercera vez la voz de Dios. Samuel, Samuel, Samuel. La tercera vez entendió Elí que Dios estaba llamando al joven. Y dice la Biblia, porque todavía Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo las circunstancias para que su madre decidiera dedicárselo a él. Todo estaba atrasado en la soberanía de Dios. Ahora viene Dios a tratar con Samuel. Aunque aquí está hablando del llamamiento ministerial o sacerdotal. Yo lo estoy usando como una ilustración. Para hablar de este, del llamamiento de la redención. Que es, que aunque fuimos elegidos por Dios, no conocíamos a Dios. Pero el Señor vino y se nos apareció. Y nos llamó. Nos hizo, nos hizo renacer a una esperanza viva por el bendito Evangelio. Y nacimos de nuevo por la gracia del Padre. Entonces, se nos predicó, creímos en el Señor, porque nacimos del Espíritu y estamos sirviendo al Señor. Ese fue el primer llamado del Padre. Ahí supimos en ese llamado que el Padre nos amaba, que nos había elegido. Y estamos aquí por ese primer llamado. Ahora, aquí habla de un segundo llamado. Y yo digo segundo llamado porque dice de Egipto llamé a mi hijo. Y después dice, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baal le sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Estos pecados, el culto a Baal y ofrecer saumerios a los dioses cananeos, no acontecieron en Egipto. En el desierto hubo idolatría como el becerro y allá en Baal, peor, hay incidentes. Pero a Baal lo adoraron fue ya cuando entraron a Palestina, a la tierra prometida. Por eso yo he visto, yo veo aquí por revelación dos llamados. El llamado paternal de Dios, el llamado del Padre a la redención. Donde Él nos revela que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y que ahora se aparece a nosotros para revelarnos ese amor y para tener una relación con nosotros. Ahora, ¿qué sucede? En ese proceso, en ese proceso de conocer a Dios desde que fuimos redimidos. Pero ahora lo voy a aplicar a Israel. Aquí dice Dios, que Dios no solamente llamó a Israel una vez para que saliera de Egipto. Sino que el llamado fue constante. Dice, cuanto más yo los llamaba. Cuanto más yo los llamaba. Quiere decir que el llamado es persistente, reiterado. Tanto más se alejaban de mí. Y ahí viene el reto del Padre. Llamo, llamo, llamo y sigo llamando. Israel sigue rechazando. Igualmente pasa con nosotros. Pero el amor del Padre no se cansa. Es un amor pactado. Un amor ostinado. Un amor a pesar de. A pesar de que somos malos. A pesar de que somos rebeldes. A pesar de que somos contradictores. A pesar de que somos desobedientes. A pesar de que le damos la espalda como predicamos en los mensajes de la dispersión. Él sigue detrás de nosotros. Porque Él es el Padre. Y Él no se cansa de llamar. De hecho, quiero estudiar lo que significa ese verbo llamar. Ese verbo llamar es el verbo hebreo, kará. Que significa que transmite la idea de acosar a una persona que uno encuentra. El primer significado de la palabra kará es acosamiento. Es cuando han visto a otra persona que te acosa, que está encima de ti, encima de ti. Bueno, hay acosamiento sexual. Cuando te ves que linda eres. Y acá, y acá. Y tú déjame. Y sigue, sigue. Hay otras personas que es haciéndole bullying. O lo que sea. O quieren algo de ti. Y persisten, persisten, persisten. Y tú te sientes acosado. Eso es lo que significa la palabra kará en hebreo. Un acosamiento. Pues yo te digo. Dios es un acosador. Y vive acosándote el vida entero. Porque eres de alta estima. Porque eres honorable. Porque Él jamás va a permitir que tú te pierdas. Él jamás va a permitir que tú te extravíes. Él, así como hacen los padres. Que no importa que los hijos se rebelen. Diciendo, mami, ya deja los sermones. Déjame tranquilo. Ya yo tengo edad. Y los padres siguen, y siguen, y siguen, y siguen. ¿Por qué? Porque el amor no se cansa. El amor no se fatiga. El amor del Padre es divinamente persistente. Denle un aplauso al Señor. Amén. Es un acosamiento constante. Por eso dice ahí. Cuanto más yo los llamaba. Tanto más se alejaban de mí. Y se iban a los baales, y a los ídolos, y ofrecían saumerios. Me dieron la espalda. Me rechazaron. Me cambiaron por otros dioses. Pero yo cuando elijo, elijo para siempre. Yo no elijo por un tiempo. Los hijos no son hijos a veces. No son hijos por 10 años. No son hijos por 20 años. No son hijos solamente cuando son obedientes, o cuando permanecen en la casa. Los hijos son hijos siempre. Aunque nos rechacen. Aunque nos salten el respeto. Aunque se alejen de nosotros. Aunque no quieran vivir con nosotros. Aunque nos enojemos con ellos. Siguen siendo hijos. Y tú continuarás siendo un hijo de Dios para siempre. Amén. Amén. Y todas las veces que tú le des la espalda a Dios. Dios va ahí detrás de ti. Ya lo van a ver. Como lo estudiamos en la dispersión. Va ahí detrás de ti. Y cuantas veces tú y yo nos extraviemos. El Padre va a estar ahí llamando, llamando, llamando. Como dice la canción. Oigo del Señor la voz llamando. Constantemente llamando. El Padre llama a sus hijos. Esa palabra. Escuchen. Llamar. Significa. Llamar fuera. Llamar por nombre. Solo diferentes significados. Pero esa palabra significa. Escuchen. Aclamar. Gritar. Invocar. Pregonar. Proclamar. Hasta se usa para predicar y profetizar y promulgar y publicar. Pero interesante. Significa. Dar voces. Y justamente. Eso es el significado de la palabra aquí. Dar voces. La idea es. Dice. Esta es la idea. Como los llamaban los profetas. O sea Israel. La idea era. Que los llamaban a gritos. Con persistencia. Pero ellos respondían con desprecio. Siguiendo a los baales. Y menospreciando al que llamaba. Y la palabra es. Dar. Gritos. Por eso. Por eso. Estaruce. Aclamar. Dar gritos. Detrás de una persona. Ese cuadro. Lo vemos constantemente. Cuando los padres están detrás. Hijo por favor. Ya déjame. 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 Y el padre detrás. Pero quiero hacerte bien. Es que estás en un peligro. Es que es mi deber. Es cuidarte. Y protegerte. Pero el hijo no entiende. El hijo tira la puerta. Y si el padre sale. Que sale. Y sabe que va a un peligro. Tome el auto. Y le va detrás. Dios te dice. No te dejaré. Ni te desampararé. Hasta que yo no cumple el propósito contigo. Así le dijo. Así le dijo el padre. A Jacob. Y nos dice a cada uno de nosotros. También amados. Así que. Los profetas dieron gritos. Detrás de Israel. Por milenios amados. Y Dios no se cansó. Mataron a los profetas. Y Dios no se cansó. Mataron a su hijo. Y Dios no se cansó. Y siguen rechazando. Y Dios no se cansa. Y un día el amor de Dios va a triunfar. En las vidas de sus hijos. Porque el amor todo lo puede. Todo lo sufre. Todo lo suporta. Y nunca deja de ser. Ese es el amor del padre. Ese es el amor ágape. Ese es el amor con el cual el padre nos ama. Escuche hermano. Estudiemos esa palabra. Cará. Que significa. Aclamar. Llamar. Dar gritos. Veremos en algunos pasajes donde se usa esta palabra para que podamos entender. Miren ustedes. Vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Vamos a leer primeramente del 1 hasta el 6. En el octavo mes del año segundo de Darío. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Hijo de Berequías. Hijo de Ido. Diciendo. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Oiga como se enojó el padre. En gran manera. Diles pues. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Dice Jehová de los ejércitos. Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Párense ahí. Para ir después por parte. Aquí. El primer mensaje de Zacarías es que Dios se enojó grandemente. Contra los padres. Hebreos. Y dice. Dice ahí. Entonces Dios hace un llamado. Volveos a mí. Le está hablando a la generación. De Zacarías. Dice. Vuestros padres se rebelaron contra mí. Ahora. Ustedes también se han extraviado. El mensaje es. Volveos a mí. Dice Jehová. Y yo me volveré a vosotros. Yo quiero volverme a ustedes. Porque amados. Aunque el padre. Nos ama. Y es persistente. Y va. Y va a ir detrás de nosotros. Dando voces. Como hicieron los profetas. Como voz de Dios. Dios no puede hacer nada. Si nosotros no nos regresamos. Por ejemplo. Si él anda detrás de nosotros. Y sigue gritándonos. Y gritándonos. Él espera. Que en un momento dado. Nosotros nos viremos. ¿O no es así? Porque él quiere tener una relación. Él quiere restaurar relación. Con nosotros. No. No. Es el deseo de Dios. Estar clamando todo el tiempo. Él espera. Que nos volvamos a él. Y él dice. Si tú te vuelves a mí. Yo me voy a volver a ti. Yo sigo llamando. Y seguiré llamando. Como lo hice con vuestros padres. Con la generación pasada. Sigamos con el cuatro. Y dice. No seáis. Como vuestros padres. A los cuales. Clamaron los primeros profetas. Diciendo. Así ha dicho Jehová. De los ejércitos. Volveos. Espérense. No. No se me vaya. Vamos a leer el que sigue. Regresamos. Voy a leer. Dice. Volveos ahora. De vuestros malos caminos. Y de vuestras malas obras. Y no atendieron. Ni me escucharon. Dice Jehová. Regresemos al tres. Al anterior. Dice. No seáis. Como vuestros padres. A los cuales. Clamaron los primeros profetas. Ahí está el verbo. Cará. Clamaron. Quiere decir. Que los profetas. Anduvieron detrás. Dando voces. A los padres. A la generación anterior. A esa generación. Dando voces. Desde cuando. Cuando está Dios. Dando voces. A Israel. Desde cuando. Está Dios. Dando voces. A la iglesia. Desde cuando. Está Dios. Dándote voces. Detrás de ti. De mí. Amados. Cada vez. Que yo hablo. Del amor de Dios. Yo. Aquí. Predicador. Ustedes dicen. Amén. Ustedes aplauden. Ustedes reciben. Ustedes son consolados. Ustedes son. Son fortalecidos. Pero la pregunta. Mía es. La pregunta. Mía es. Cuántos. De nosotros. Cuando vemos. Al amor del Padre. Nos enternecemos. Somos tocados. Y decimos. Caramba. No seré rebelde. Para siempre. No. No. Yo voy a asumir. Una responsabilidad. No voy a permitir. Que el Padre. Siga toda la vida. Voceándome detrás. Yo me voy a regresar. Volveos a mí. Y yo me volveré. A ustedes. Y habrá un encuentro. Entre el Padre. Y los hijos. Eso es lo que Dios quiere. Por esto. Esos mensajes. Dios quiere que nos volvamos al Padre. El Padre se quiere volver a nosotros. Quiere vernos. Quiere estar frente a nosotros. No puede ser. El patrón. Él detrás. Siempre dando voces. Él detrás. Siempre insistiendo. Él detrás. Amonestando. Consolando. Ayudando. Y no hay una respuesta. De los hijos. Cuantos hijos aquí. Por amor al Padre. Le dicen. Padre. Yo me voy a regresar a ti. Ya no de voces. Detrás de mí. Yo voy a oír. Tu llamado. Y eso. Eso implica mucho. No solamente hablando. De lo que se entiende. Por las palabras. Llamar. Y regresar. Es más que eso. Eso es aplicable. A todas las cosas. Donde estemos extraviados. Y donde el Espíritu Santo. Nos está hablando. Nos está ministrando. O fue una casualidad. Que antes del mensaje. Comenzó a hablarnos de esto. Yo no estoy hablando. De esto. Porque hablé antes. Del mensaje. De aquello. No, no, no. Simplemente que. Ustedes saben que lo que estoy hablando. Estaba acá. Estaba acá. Desde la semana pasada. Porque yo la semana pasada. Pensaba que iba a llegar hasta aquí. Pero no llegué. Así que esto no es un asunto nuevo. Dice así. No seáis como vuestros padres. A los cuales clamaron. Cará. Vocearon detrás. Los primeros profetas. Diciendo. Así ha dicho Jehová. De los ejércitos. Volveos. Ahora. De vuestros malos caminos. Y de vuestras malas obras. Y no atendieron. Ni escucharon. Dice Jehová. Quiere decir. Quiere decir. A vuestros padres. La generación anterior. Yo me cansé. De dar voces detrás de ellos. Pero no me atendieron. Vamos a ver. Si esta generación. Cambia las cosas. Yo aplico esta palabra a nosotros. Somos la generación de hoy. ¿Cuál será la respuesta. Al padre bueno. Tierno y compasivo hoy. Vamos a seguir. Como la generación anterior. Vamos a seguir como Israel. Que tantas voces. Ha dado Dios por milenios. Enviando a los profetas. Miren las voces de Cristo. Miren como Cristo lloró a Jerusalén. 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 Que matas a los profetas. Y apedreas a los que son enviados a ti. Y dice. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Quise juntarte como la gallina. Los polluelos. Debajo de su sala. Si no quisisteis. Debajo de mi sala. Si no quisisteis. ¿Cuántos? Hoy. Y esto es para meditar. Le queremos decir al padre. Padre. Si la generación anterior. No supo interpretar tu amor. Ni respondió. A tu misericordia. Yo quiero. Con tu generación. Hacer un cambio. Se sobreentiende que. Seamos nosotros que andemos detrás de Dios. Porque amados. El que anda detrás. Es el que necesita. ¿O no es así? ¿Quién anda detrás? El que necesita. ¿Quién busca ayuda? El que necesita. Se sobreentiende que somos los hijos. Que andemos detrás del padre. Pero. El patrón. Es el mismo de siempre. El padre detrás de los hijos. ¿Cuántos? En nuestra relación con nuestros padres. Después que se murieron. Fue que llegamos a. A recapacitar. Gloria a Dios. Que Dios no se muere. Pero no llegues tú. A tu lecho de muerte. Con culpabilidad. Hoy es el día para escuchar la voz del padre. Que está llamándonos. Clamando detrás. Seguimos. Miren el versículo 6. El 5. Vuestros padres. ¿Dónde están? Oigan bien. Vuestros padres. Vuestros padres. ¿Dónde están? Y los profetas. ¿Han de vivir para siempre? Pero mis palabras. Y mis ordenanzas. Que mandé. A mis siervos. Los profetas. No alcanzaron. A vuestros padres. Por eso. Volvieron ellos. Y dijeron. Como Jehová. De los ejércitos. Pensó. Tratarnos. Conforme a nuestros caminos. Y conforme a nuestras obras. Así. Lo hizo con nosotros. Escúchenme. ¿Sabe lo que. Quiere decir aquí el profeta. ¿Vuestros padres. ¿Dónde están? Se murieron. ¿Dónde están los profetas. Que yo envié. Detrás de ellos. Dando voces. Detrás de ellos. A los cuales no escucharon. ¿Dónde están los profetas? Bueno se murieron. Se murieron también. Murieron los padres. A quienes. Los profetas. Les dieron voces detrás. Murieron. Murieron. Los que no escucharon. Las voces de los profetas. Vuestros padres. Murieron los profetas. Que dieron el mensaje. De parte de Dios. A vuestros padres. Pero. Ahí quiere decir. Pero la palabra. Ha llegado a vosotros. Otras palabras. Ya se murieron los mensajes. Ya se murieron. Vuestros padres. Ya se murieron. Los profetas. Pero la palabra. La palabra mía. Anda todavía detrás. De vosotros. Dando voces detrás. En otras palabras. La palabra de Dios. Es para siempre. La palabra de Dios. Es eterna. Sécase la hierba. Cáese la flor. Pero la palabra. Permanece para siempre. Mientras. Hay palabra de Dios. Hay esperanza. Para nosotros. Mientras haya voces. Detrás de nosotros. Hay esperanza. Por eso Dios dice. Si hoy escuchas. Mi voz. No endurezcáis. Vuestros corazones. Porque el Padre. También. Da lecciones. El Padre. También enseña. Más adelante. Hablaremos de la disciplina. Del Padre. El Padre. Como pasó con Israel. Puede guardar silencio. Por un tiempo. Y dejarnos. Y entregarnos. A nuestro extravío. Y después. Que vengamos. Como decimos. Con nuestros hijos. Con la cabeza llena de chichones. Y de golpes. Entonces venimos a buscarlo. Él no quiere eso para nosotros. Él no quiere que regresemos a Él. A paliados. Como el hijo pródigo regresó. Pobre. Miserable. Avergonzado. Malgastando toda la herencia del Padre. El Padre lo recibió. Hizo fiesta. Lo bañó. Lo perfumó. Lo abrazó. No. No es madurez. No es madurez. Conformarme. Con el hecho de que Dios me ama. De que Dios va a persistir detrás de mí. De que Dios me perdona. Eso no es madurez. La madurez. De un hijo amado. Como Jesús. Es. Voy a escuchar la voz de mi Padre. Porque en mi vida hay un propósito. Y yo no me puedo pasar la vida. Corriendo de mi Padre. Desoyendo su voz. O la voz del que llama. Del que ama. Del que me ama. Y llegar después. Viejo. Cansado. Derrotado. Cuando ya mi vida no vale nada. Cuando ya no tengo fuerza para nada. El Padre nos recibe. Y para el cielo vamos. Pero hemos malogrado el propósito del Padre. Y por eso Dios está hablando hoy. Y esta palabra. Está hoy aquí. Detrás de ti. Detrás de mí. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. Dice el Padre. Sigamos con Zacarías. Leamos el versículo 14. Donde también se usa el mismo verbo. Dice el versículo 14. 1.14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Clama diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Párate ahí. Clame. Ese verbo clamar. Ese mismo verbo. Cará. Dios clamó a gran voz. Y le dice al profeta. Levanta tu voz. Clama de voz en cuello. No te detengas. Anuncia a mi pueblo sus rebeliones. Y a la casa de Jacob sus pecados. Dios clamó. Ahí es en alta voz. Así ha dicho Jehová. De los ejércitos. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Espiritualmente hoy. Sion es la iglesia. A la cual Dios cela. Dios te cela. A ti y a mí nos cela. Porque somos. Como hemos estudiado. De alta estima. Porque somos honorables. Somos de gran valor. Y como Dios nos ha dicho. Lo que nos da valor. Es su amor. Lo que nos da valor. Fue lo que pagó. Para salvarnos. Y pagó el altísimo precio de su hijo. Debido al valor que tenemos para con él. El valor del amor. Seguimos. Leamos el versículo 17 ahora. Que se usa otra vez. El mismo verbo. Cará. El 17. Dice. Clama aún diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún rebosará mis ciudades. Con la abundancia del bien. Y aún consolará Jehová a Sion. Y escogerá todavía Jerusalén. Párense ahí. Esa es demasiado misericordia. Miren el tono de estos versículos. El llamado persistente del Padre. Y ahora dice. Clama de nuevo. En otras palabras. Levanta una vez más tu voz, Zacarías. Diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún. Aún rebosarán mis ciudades. Con abundancia del bien. En otras palabras. Mis pensamientos para contigo. Iglesia. Son pensamientos de bien y no de mal. Todavía tengo planes con tu vida. Todavía tengo la esperanza. De que tú me vas a escuchar. Y voy a cumplir el propósito que tengo con tu vida. Todavía dice el Señor. Voy a estar accionando. Para que el propósito con el cual te redimí se cumpla. Y tu vida no sea una vida vacía. Una vida vana. Una vida sin sentido. Una vida inútil. Todavía. Dice el Padre. Aún rebosarán mis ciudades. Con la abundancia del bien. Y aún consolará Jehová Sion. Y escogerá todavía Jerusalén. A pesar de la rebelión. Todavía. Tiene planes con Israel. Todavía tiene planes con la iglesia. Todavía él anuncia. Que vamos a rebosar de bienes. Y todavía él manifiesta que ha escogido a Sion. Que ha escogido a la iglesia. Todavía. ¿No es suficiente amor del Padre? Zacarías 7.13. Vamos a Zacarías 7.13. Aconteció. Que así como él clamó. Oigan bien. Y no escucharon. También ellos clamaron. Y yo no escuché. Dice Jehová de los ejércitos. Parémonos ahí. Aconteció. Que así como él clamó. Y dio voces detrás. En ese tiempo de los padres. Y de aquella generación. Ahora aplicando a la iglesia. A nosotros hoy. Aconteció. Que así como él clamó. Y no escucharon. También ellos clamaron. Y no escuché. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos saben que la voz del Padre. Se calla por un tiempo? ¿Lo saben o no lo saben? O tienen la boca tapada. Para decir amén. Oh. Yo no te voy a hablar de un amor. Como ese amor. Que se habla por ahí. Donde no importa lo que yo hago. El Padre como quiera. Va a ser igual. No. Él no cambia. Y no va a cambiar. Pero el Padre disciplina. El Padre da lecciones. Y cuando. Él no logra. Con nosotros. Lo que quiere. Por las buenas. Entonces. ¿Cómo hacen los padres? Traen la disciplina. ¿O no? ¿Qué padre es aquel que nos disciplina? Dios también disciplina. ¿Qué triste es? Cuando Dios se cansa de llamar. Y no le abren. ¿Qué triste? Y después. Cuando. Deja de tocar. Han visto. Lo que sucedió en Cantar de los Cantares. Con la amada. Que el esposo fue y le tocó. Y hasta le quería abrir la puerta. Quería entrar. Y ella no lo dejó entrar. Y después. Ya no se oía el ruido en la puerta. Y entonces. Cuando fue a abrir. Ya era tarde. Y el esposo no estaba allí. Y dice Cantar de los Cantares. Porque es una representación de la iglesia. Según ha interpretado. La iglesia hoy. Salió la amada. A preguntar a las doncellas en Jerusalén. ¿Dónde está mi amado? Y nadie sabía dónde estaba el amado. Y los guardias de la ciudad. La confundieron parece. Y la maltrataron. La azotaron. Hicieron mal. Y sufrió muchísimo. Antes de buscar al amado. Ahora. ¿Dónde está mi amado? Y salía ella clamando. ¿Dónde está mi amado? Gloria a Dios que lo encontró. Pero que triste es. Cuando. Como dice ahí. Como ellos no me escucharon. Yo tampoco voy a escuchar. Es necesario que pasemos. Por la angustia. La desesperación. De clamar a Dios. Y que no nos escuche. Cuando. Él está hablando hoy. El Padre está hablando hoy. Una vez más. El Padre se levanta. Llamando nuestra atención. Clamando detrás de nosotros. Pero Él dice ahí. Y no es una amenaza. Él lo hace. Cuando. Cuando. Ellos fueron los que. Los que clamaron. Dando voces. El Padre. No respondió. Y es desesperante. Cuando el Padre. No contesta. Ahora. Sigamos. Voy a leer un incidente. Que Dios me dio. Para ilustrar esto. Voy a. Vamos a proyectar. Allí a segunda de Samuel. Capítulo 3. Los versículos. Del 13 al 16. Segunda de Samuel. Capítulo 3. Los versículos. 13. Hasta el 16. Y David dijo. Bien. Cuando. Amner. Quiso. Hacer un. Un pacto con él. Que era el hijo de. De Saúl. Después que murió. Que estaba reinando. En el norte. Y David dijo. Bien. Haré pacto contigo. Más una cosa te pido. No me vengas a ver. Sin que primero traigas a mi cal. La hija de Saúl. Cuando vengas a verme. Sigan. Después de esto. Envió David. Mensajeros. A Isboset. Que era. Isboset. Era el rey. Amner. Era el capitán. Del ejército. Acuérdense. Que Mical. Era la esposa de David. Era esposa de David. Que por siempre. Puso de los filisteos. Saúl. Se la concedió. Pero después. Se la quitó. Él ahora. Reclama a su mujer. Pero ya. Ella se había casado. Y tenía como cinco hijos. Con otro hombre. Entonces. David dice. Después de esto. Envió David. Mensajeros. A Isboset. Que era el hijo. El hijo de Saúl. Hijo de Saúl. Diciendo. Resitúyeme. Mi mujer Mical. La cual. Desposé conmigo. Por siempre. Pusos. De filisteos. Sigan. Entonces. Isboset. Envió. Y se la quitó. A su marido. Paltiel. Hijo de Lais. Y su marido. Fue con ella. Siguiendola. Y llorando. Hasta. Baurim. Y le dijo. Amner. Anda y vuélvete. Entonces. Él se volvió. Qué triste. Ver a. A este hombre. Detrás. De su mujer. Mical. 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 No me dejes. Mical. Devuélvame. A mi mujer. Así anda Dios. Detrás de la iglesia. Mis hijos. Mis hijos. Mis redimidos. Mis redimidos. No me lleven. A la cautividad. A mis hijos. Tráedmelos acá. Así en del Padre. Posiblemente. La parte más hermosa. Ya que estoy hablando del mensaje. Estoy hablando. Cuando el primer mensaje era. El llamado. Paternal. De la redención. Ahora es. El llamado paternal. De la restauración. En otras palabras. Cuando. Como dice ahí. Cuando nos desviamos. Cuando dejamos al Señor. Y nos vamos. En pos de otros dioses. Dice. Cuando más yo los llamaba. Tanto más se alejaban de mí. Es el texto que estamos estudiando. A los baales sacrificaban. Y a los ídolos ofrecían saumerios. Estamos estudiando el verbo. Cará. Llamar. Dios. Insistía detrás. Ahora. Vamos a Isaías. Capítulo 11. Perdón. Capítulo 40. Del 1 al 11. Isaías 40. Del 1 al 11. Atención acá. Aquí se usa. Tres veces. El verbo. Cará. Pero con una nota. De restauración. Ya no. Como este último mensaje. Que no nos gustó. Yo sé que. Si usted. Yo sé que. Si usted lo deja. Usted lo quita de la Biblia. Ese texto. El que leímos anteriormente. Que clamarán a mí. Yo no lo responderé. Ustedes borran ese texto. Que no me gusta. Bueno. Que eso que te voy a leer ahora. Si te va a gustar. Si porque. Nosotros. Vivimos leyendo promesas. Todos los textos que te mandan a ti. Para consolarte. Pero no mandan para exhortarte. Amados. Cuantos saben. Que la exhortación. También es consolación. Yo quiero decirte algo. Si no lo sabías. La misma palabra. Que en el Nuevo Testamento. Se usa por exhortación. Se traduce también consolación. La misma palabra. Porque yo entiendo. Que exhortación también es consolación. Porque Dios te está librando del mal. Y no hay mejor consolación. Que liberarte del mal. Somos consolados. Cuando nos prometen. Bendecirnos. Y la consolación. Esa es la consolación. Que nos gusta. Cuando nos prometen. Mira. Te voy a ayudar. Voy a estar contigo. No te voy a dejar. Amén. 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 Eso es una promesa. Te están diciendo algo. Pero la exhortación. Te está guardando para siempre. Es más. Oye bien. Oye bien. El que anda. El que recibe la exhortación. Nunca jamás. Necesitará consolación. En ese aspecto. Que te estoy hablando. De un aspecto tal. Porque si tú escuchaste a Dios. En la exhortación. Tú no vas a tener. Necesita que te estén diciendo. Todos los días. Una consolación. Porque ya tú lo escuchaste. Y ya Dios te libró del mal. Porque escuchaste su voz. La obediencia. Te libra. La obediencia. No solamente agrada a Dios. Te libra del mal. Y hace que Dios. Cumple el propósito. En tu vida. Hoy nos oyen los aplausos. Amén. No es porque yo quiero que tú aplaudas. Es porque el Padre está exhortando. Y a la consolación. La aplaudimos. A la exhortación. Pero el hijo maduro sabe. Que la exhortación. Es más bendición que la consolación. Porque la consolación es una palabra de ánimo. La exhortación es que Dios me está librando. Del mal. Y del sufrimiento. Y del dolor. Y eso es madurez. Isaías 40. Uno en adelante. Hasta el once. Uno. Vamos a leer uno y dos primero. Y después seguimos. Este es un mensaje de consolación. Consolaos. Consolaos. Pueblo mío. Dice vuestro Dios. Gloria a Dios. Estas son las voces consoladoras de Isaías 40. Diga conmigo. Consolaos. Consolaos. Pueblo mío. Dígalo otra vez. Consolaos. Consolaos. Pueblo mío. Está hablando el Padre a sus hijos. Diga conmigo. Consolaos. Consolaos. Pueblo mío. Ahora el dos. Ahora le está diciendo Dios al profeta. Hablar al corazón de Jerusalén. En otras palabras. Fuece que los profetas son los mensajeros que andan detrás. Voceándole al pueblo de Dios. A alta voz. Le dice. Clama al corazón de Jerusalén. Y decirle a voces. Diga carajo. Que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Párense ahí. Hablate al corazón de Jerusalén. Y decirle a voces. ¿Cuántos saben que el Padre habla al corazón? Saben que hace muchos años. Dios me habló a través de José. Que cuando tuvo que confrontar a los hermanos. Después de la traición. Que lo vendieron. Dice que José habló a sus hermanos al corazón. Hace unos ciertos años que yo aprendí. Y Dios me dijo. Cuando tú vayas a hablar con alguien. Háblale al corazón. Y a veces yo voy donde un rebelde le digo. Mira. No te quiero hablar a tu mente. Ni a tu razón. No quiero tu opinión. Lo que yo quiero es que. Permíteme hablarle a tu corazón. Digo. Si se tiene corazón. Me oye. Entonces le hablo con ternura a su corazón. Aprenda usted también eso. Porque Dios habla al corazón. Y yo veo aquí algo muy lindo. Porque habla al corazón. Pero sigue voceando. Porque ahí donde dice. Decirle a voces. Es la misma palabra. Cará. Decirle a voces. La pregunta mía es. ¿Por qué Dios tiene que estar voceando tanto? Se va a quedar ronco. ¿Por qué dejarlo? Que grite tanto detrás de nosotros. O queremos probar su amor. Como padre. Ya lo conocemos. ¿Qué es lo que hay que decir a voces? Que su pecado es perdonado. Qué lindo mensaje. O Dios. Dios tiene que decir. Te perdoné. Te perdoné. Te perdoné. Te perdoné. Te perdoné. Santo Dios. ¿Cuándo duro somos? Que el padre persiste. Que nos perdonó. Y tiene que decirnoslo a voces. Pero ahora. Habla también al corazón. ¿Y cuál es el mensaje? Que su tiempo ha llegado. Que yo he perdonado a mi pueblo. Y que él le ha pagado el doble por sus pecados. En otras palabras. Por su pecado. Yo le he dado el doble. O sea. Doble perdón. Doble honra. No te pagué. De acuerdo a tus pecados. Sino. Que se estoy pagando. Con perdón y honra. Ahora miren el tres. Vos que clama en el desierto. Vos que qué. Esa palabra clama. Es cará. Vos. Que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada. En la soledad. A nuestro Dios. Párense ahí. Ahora. El mensaje del versículo. Está muy lindo. Porque habla el corazón. A voces. Para decir. Que no solamente me ha perdonado. Sino que doblemente me ha perdonado. Y que doblemente me ha honrado. Ese cualquiera lo oye. ¿No? O sí. Pero ahora dice. Vos que clama. En el desierto. Recuerdan a Juan Bautista. ¿Qué significa en el desierto? Wow. Puedo detenderme. Hablando en el desierto. El desierto. El desierto es la escuela de Dios. En el desierto es donde Dios nos lleva. Cuando quiere hablarnos al corazón. Dicen o seas. Te llevaré al desierto. Y te hablaré al corazón. Óyame bien. Cuando Dios. Quiere. Hablarte. Te lleva. A solas. Con él. Al desierto. Para hablarte al corazón. En el sentido espiritual. Es que te meten en aflicción. En situaciones. En el desierto. No hay agua. No hay comida. Te lleva al monte sin. Sin comida. Sin novio. Sin esposa. Sin trabajo. Sin salud. Y en el sin sin. Encuentra el con con. Y encuentra a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Escuchen amados. Cuando hay rebelión. Dios te manda. A Babilonia. Al de. Al de. Al. A la dispersión. Pero cuando. Es que tú no entiendes algo. Y no te has revelado todavía. Te lleva al desierto. Para hablarte al corazón. Una cosa es. La cautividad. Y otra cosa es el desierto. Dios envía la cautividad. A una persona. Ostinada y rebelde. Pero al desierto. A alguien. Que aunque. Está confundido. Está extraviado. Todavía no ha endurecido su corazón. Y dice. Ven conmigo a solas. Y te mete. A para hablarte al corazón. Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando David pecó contra Dios. Y Dios. Le dijo. Te presento. Te expongo. Tres géneros de castigos. Te va a castigar los enemigos. Por un tiempo. O yo. Por tanto tiempo. Y David pensó. Wow. Los tres castigos. Son terribles. Pero dice. No me entregues. En las manos de los enemigos. Castigame tú. Porque tú tienes misericordia. ¿Sabe lo que Dios le propuso? Le dijo. David. Te. 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 Te voy a. A poner a elegir. Entre cautividad y desierto. Cautividad. Es cuando Dios te entrega. En mano. En las manos de Nabucodonosor. Para que te lleve a la cautividad. En otras palabras. Te entrega en las manos de los enemigos. Desierto. Es cuando él te lleva. Él te lleva a un lugar solitario. Para él. Estar contigo. Y hablarte. Y tratar contigo. Pídele a Dios. Que nunca haya cautividad. Porque la pandemia trajo cautividad. Pero yo quiero decirte. Que a pesar de que la pandemia trajo cautividad. Hay muchos que Dios. No los ha llevado a cautividad. Sino que los ha dejado en el desierto. Estoy hablando espiritualmente. Hablando. Vos que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová. En otras palabras. Yo tengo pensamientos. De hacer rebosar de bien. Tu vida. Y tu casa. Y cumplir el propósito. Y bendecirte. Y darte días lindos. Y días gloriosos. Como padre. Te quiero bendecir. Tengo muchos planes. Con tu vida. Pero prepárame el camino. Porque yo no puedo pasar. Donde hay desorden. Preparar el camino es. Enderezar la calzada. En la soledad a nuestro Dios. En otras palabras. El rey va a pasar. Hay que. Es necesario. Enderezar los caminos torcidos. Es necesario. Levantar lo que está apocado. Limpiar lo que está sucio. Porque de la única manera. Que Dios pasa. Y cuando el camino está barrido. Y está preparado. El camino es el corazón. Amado. Ese es el camino. El corazón. Prepáralo. Prepáralo. El padre tiene. Pensamientos muy lindos. Amados. Muy lindos. Esta pandemia no durará para siempre. Dios prometió. En los últimos mensajes. Hoy se dice. Que él traerá a sus hijos de lejos. Solamente se quedarán en Babilonia. Los que no quieren regresar. Los obstinados y rebeldes. Que no quieren ir a pasar el trabajo. De dar un viaje por el desierto. Y venir a reconstruir. Y hacerle frente a Zambalaya. A Tobías. Y a ponerse a reconstruir. Es un trabajo muy arduo. En Babilonia estamos pasando muy bien. Estoy aplicando la palabra. Preparate el camino. A Jehová. Enderezad calzada. En la soledad a nuestro Dios. Seguimos. El cuatro. Todo valle sea alzado. O sea lo que está apocado abajo del valle. Se suba. Y. Bájese todo monte. Lo que está muy elevado. Que se baje. Y lo collado. Que también son montañas. Que se bajen. Y lo torcido. Que se enderece. Y lo áspero. Que se allane. Y cuando se le prepara el corazón. El camino al Señor. Dice entonces. Se manifestará la gloria del Padre. Y toda carne. Juntamente la verá. Porque la boca del Padre ha hablado. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren la manifestación de la gloria del Padre? Entonces preparemos el camino. O ustedes creen. Que esto es un requisito arbitrario. No es porque Dios te quiere poner condiciones. Para hacerse importante. No. Es que Dios no puede pasar. Donde hay basura en el medio. Donde hay obstáculos en el medio. Dios no puede caminar por un camino torcido. Hay que enderezar. Dios no quiere pasar. Donde hay una montaña. Bájate. Está muy altivo. Bájate. O la persona que está muy apocada. Como un valle. Yo no sirvo para nada. Y está ahí abajo desanimado. Vuelto. Nada. Levántate. Porque la gloria de Dios. Quiere pasar por tu vida. Amén. Yo entiendo que espiritualmente. Es que lo montañoso se baje. Es que lo que está muy altivo. Arrogante. Se baje. Lo obstinado. Lo rebelde. Se baje. Pero aquellos de poco ánimo. Que están apocados. Que son. Que son como valles. Que están abajo. Abajo. A mí todos los valles en la montaña. Allá abajo. Están allá abajo. Caídos. Desanimados. Culpando a los demás. Y dice Dios. Levántate. Hazme camino. Yo no paso allá abajo. Ni paso. No. Bájame el monte. Y súbeme el valle. Y hazme una calzada. Para yo correr. Porque voy a pasar mi gloria. Y toda carne. La verá en tu vida. Aleluya. Le creemos a Dios. Le creemos al Padre. Amén. ¿Dónde está el pueblo? Que se para. Y se vira. Y le dice al Señor. Hasta ahora te he dado la espalda. Hasta ahora he oído tus voces. Pero hoy Señor. Me detengo. Porque tú tienes planes. De manifestar la gloria. En mi vida. Pero tú quieres. Que yo. Prepara el camino. Acuérdense que. No es porque Dios. Quiere exigirte. Es que Dios. No puede pasar. Donde. Hay cosas torcidas. Altivas. Apocadas. Dañadas. Hay que hacer un camino. Para que pase la carroza del rey. Porque miren el versículo que sigue. El 6. Dice. Vos que decía. Da voces. Ahí está el cará. Da voces. Y yo respondí. Que tengo que decir. A voces. Dice. Que toda carne es hierba. Y toda su gloria. A la del hombre. Como flor del campo. Siga. El que sigue. La hierba se seca. La flor se marchita. Porque el viento de Jehová. Sopló en ella. Ciertamente. Como hierba. Es el pueblo. Tú y yo somos hierba. Sécase la hierba. Marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro. Permanece para siempre. Párate ahí. Tú sabes. Que significa esto amado. Tú sabes. Eso es lo que es la hierba. La hierba representa. El hombre. El hombre es como la hierba del campo. La hierba es la maleza. Y como el rey va a pasar. Hay un montón de maleza. De escarlos. Espina. Y un montón de árboles en el medio. Esa es la hierba. Y dice Dios. Yo tengo que secar esa hierba. La hierba. Son. Tus debilidades y las mías. Tus caprichos y los míos. Todas esas cosas nuestras. Que. Que impiden que pase la gloria de Dios. Dios. Manda el fuego abrazador. El sol. Para quemar la maleza. Que hay en tu vida. Fíjate que. Habla del camino. Pero ahora está hablando. De la hierba. Que es la gloria del hombre. Que somos nosotros. El ocho. El nueve. Súbete. Sobre un monte alto. Anunciadora de Sion. Y levanta. Levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén. Fíjate. Cará. 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 Aunque no se usa la palabra cará. Pero sea. Eso es lo que dice en alta voz. Anunciadora de Jerusalén. Levántate. No temas. Di a las ciudades de Judá. Ven aquí. Al Dios vuestro. Párate ahí. Tú sabes. Que fue lo que quiso ilustrar Isaías ahí. La idea de Isaías. La figura. La metáfora. Puede ser así. Que él quiere. Que él está usando es. Cuando un rey. Iba a pasar por un lugar. Ustedes han visto en películas. Los reyes. Que lo traían en carrozas. O cargado. Iba ahí. Entonces. Cuando un rey iba a pasar por un lugar. Y no había una carretera. Mandaban. Meses antes. A los siervos. A allanar el camino. A hacer un camino. Para que pase el séquito real. Si hay maleza. Hierro. O lo que sea. Todo tiene que ser allanado. Para facilitar. La marcha. De la gloria. Del rey. En este caso Dios. La gloria del rey. Entonces. El mensaje es urgente. Por eso es altavoz. Es altavoz. Yo veo aquí. Aplicando. Que Dios se cansa. En este caso. Estaba cansado. En ver a los profetas. Pero esta vez. Da voces. De consolación. En otras palabras. Dice. Párate ahí. Que no quiero. No ando detrás de ti. Para hacerte mal. Quiero hacerte bien. Detente. Entonces. Súbete en un monte alto. Todos tienen que escuchar. Lo que está diciendo el Padre. Y mire lo que dice. Cuando eso suceda. Y se le prepara el camino. Se dirá. Ved. Aquí. Al Dios nuestro. En otras palabras. Si el rey viene. Y hay maleza. Y hay curvas. Y hay hierba. Y hay de todo. Montaña. ¿Dónde está el rey? No se ve. Pero si. Se quitan todos los obstáculos. Y se hace una planicia. Y un camino recto. Entonces. Cuando viene la. Viene el séquito real. Y la gloria del rey. Entonces. Se levanta Juan el Bautista. Y dice. He ahí. El Cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. Él le preparó el camino al Señor. Y después dijo. Ved. Aquí. A nuestro Dios. En otras palabras. Tu orgullo. Impide que la gente lo vea. Tu apocamiento. Impide que la gente lo vea. Tu vida torcida. Impide. Le quita la visión. Para que no se vea el rey. Pero cuando tú. Y yo. Bajamos el orgullo. Y subimos. Lo que está apocado. Y enderezamos lo torcido. Limpiamos lo sucio. Quitamos la hierba. Que es a la gloria del hombre. Entonces. Podemos decir. He ahí el rey. Ahí viene el rey. Y todos van a ver en ti el rey en mí. Van a ver al Padre. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 Leamos los últimos dos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Cómo quiere venir el Padre? Con poder. Y su brazo señoreará. He aquí. Que su recompensa viene con él. El rey no viene solo. Con la refulgencia de su gloria. Viene con poder. Viene con recompensa. Para. Dice aquí. Y su paga delante de su rostro. Viene a recompensar. Viene a bendecir. Eso es lo que el Padre siempre ha querido hacer. No solamente con Israel en esos días. No solamente con la iglesia. En estos 20 siglos. Sino hoy como nunca. El Padre quiere hacer esto. Esta última parte del mensaje es. Que él sigue llamando. Persistentemente. Aunque Israel se iba en pos. Del mal. En otras palabras. Es. El llamado de restauración. Es el llamado de restauración. En otras palabras. Te llamé cuando tú no me conocías. Y me di a conocer. Y te redimí. Pero ahora. Ahora que tú. Vives extraviado. Y tú me dejaste. Y tú me sigues dejando. Yo voy a seguir detrás de ti. Con voz restauradora. Voz consoladora. Voz de ánimo. Llamándote. Llamándote. Porque tengo pensamientos gloriosos. Para ti. Me quiero. Quiero. Que la gente. Me vea en tu vida. Déjame ver en la vida tuya. Quiero que la gente. Me glorifique. En tu vida. Ese es el deseo del Padre. Por eso. El llamado de restauración. Dura toda la vida. El llamado de redención. Es cuando Dios te llamó. Te abrió los ojos. Para que tú. Tú lo veas. Al que te eligió. Y el que te llamó. Y te redime. Ahora tú lo ves. Y tú caminas con él. Pero ahora. Cuando tú y yo nos extraviamos. Él sigue detrás de ti. Para eso. Viene con galardón. Viene con recompensa. Viene rebosando de bienes. Para ti. Dios. El Padre. Tiene cosas lindas. Para ti. Y no te lo digo. Para que te digan. Ay. Cosas lindas para mí. Esto tiene más. Más trascendencia. Que recibir esto. Con un aplauso. O algo emocional. Este es el plan eterno. De Dios contigo y conmigo. ¿Hasta cuándo lo dejaremos llamar? Él va a seguir llamando. A veces. Va a dejar de llamar. Para llamarte la atención. Hasta que tú lo necesites. El Padre no se cansa. El Padre no se fatiga con cansancio. El Padre siempre logra lo que se propone. Porque no puede ser vencido de lo malo. Porque aunque seamos infieles. Él permanece fiel. Él no puede negarse. A él mismo. Demos gracias a Dios. Por ese. Ese primer llamado del Padre. El de la redención. Y ese segundo llamado. Que dura toda la vida. Que es. Que cuando nos extraviamos. Él sigue detrás de nosotros. Hasta que nos alcance. Padre en el nombre bendito de Jesús. Gracias oh Dios. Una vez más. Tú nos hablas Señor. Una vez más. Se deja oír tu voz. En esta casa. Una vez más. La ternura. La misericordia. La generosidad del Padre. Se manifiesta. Dándonos la palabra. Dios mío. Si escuchamos hoy tu voz. Que no se endurezca nuestro corazón. Ayúdanos. A prestar oídos. A tu palabra Dios. Padre gracias. Abba. Abba. Padre. Padre. Gracias por tu paciencia. Gracias. Por ese. Llamado persistente. Hasta que tú nos alcanzas. Gracias oh Dios. Dios mío. Dios mío. Perdónanos. Dios mío. Dios mío. Que escuchemos hoy tu voz. Dios mío. Dios mío. Que no menospreciemos tu palabra. Dios mío. Que no. Desoigamos. La voz del que habla. Y del que llama. Que no sea esto algo emocional. Que no es un mensaje. Para ser admirado. Es un mensaje. Para ser oído. Para ser obedecido. Ayúdanos. Te ruego y te rogamos. Ayúdanos Dios. No solamente a nosotros. Sino a todo tu pueblo. Que escuche y escuchará esta palabra. En el nombre bendito de Jesús. Yo te doy gracias. Porque yo sé. Que tu amor. Triunfó. Y ha triunfado. Y triunfará. En nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Mi hermano. Mi hermana. Te bendigo. Y mi oración a Dios. Es. Que el amor de Dios. Y la misericordia. No sea parte de ti. Te persigan. Hasta el final. Como dice el Salmo 23. El bien y la misericordia. Me seguirán. Todos los días. De mi vida. Esa. Voz de Dios. Esa persistencia del Padre. Te seguirá. Hasta que el Padre te alcance. Y te restaure. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx New York 10473. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!